Siuena, llenos, suena amigo, 3, 2, 1, FUE Estoy con Cristo Femil, más conocido como el Taga El Razak, EGRE, EF, Classic, Gustavo, y el que te las clava Juntos son maduroes y un grupo excelente Una meli pillas se desciendan en la silla y yo le arreglo los dientes Igualo que no arreglan los dientes y no dejan ver como un artista Pa' estos llegamos aquí, nos vamos rajado por los dos vistas Los marchos delitos de todo esto es que los vas a ver todo lista Que somos tan buenos raperos Que hacemos rapear hasta el dentista Es verdad hermanito Tú a la gente dile Él es Gustavo Lillo El dentista más famoso en Chile Gracias por la sonrisa Ahora me siento bien Ya no soy Mbappé Ahora soy Mbappé A mí me tapa las calles A mí me saco la buena del crucio Hay dentista puero Alguno medio hechizo A mí me puso la buena Con un movimiento preciso Por eso valoramos Por eso un sacrificio De la